Venezuela está movilizando tropas en la frontera con Guyana, según muestra imágenes de satélite, la evidencia aérea que sigue desde hace meses de que el presidente o dictador Maduro intensificará el reclamo sobre la región del Insequibo. Venezuela está ampliando bases militares cerca de la frontera con Guyana y desplegando fuerzas en la frontera selvática mientras que Maduro intensifica sus amenazas de anexar al vecino rico en petróleo, según ha revelado imágenes satelitales. El dictador Maduro prometió en las conversaciones de mediación en diciembre no emprender acciones militares contra su vecino, pero las imágenes satelitales compartidas por el Centro de Estudio Estratégico e Internacional CSIC en Washington sugiere una acumulación de fuerzas. Christopher Hernández Roy, subdirector del programa de las Américas del CSIS, dijo, el mismo día que el ministro de Asuntos Exteriores venezolano se reúne con diplomáticos guyanenses, el ejército venezolano está realizando ejercicios con tanques cerca de la frontera con Guyana. Todo eso nos dice de que Maduro está siguiendo una política engañosa. Venezuela está reclamando durante mucho tiempo la región del Insequibo, rica en recursos, que constituye dos tercios de Guyana. Pero Maduro ha intensificado el reclamo del país sobre el territorio en disputa en los últimos meses. Después de meses de campaña, el país celebró una votación en diciembre en la que Maduro dijo que el pueblo venezolano respaldaba al país para tomar la vasta franja de la selva por la fuerza. Las tomas aéreas muestran que si bien los diplomáticos venezolanos se reunieron posteriormente con sus homólogos de Guyana para calmar las tensiones regionales latentes, el ejército venezolano envió tanques y lanchas patrulleras equipadas con misiles a la frontera. Esta escalada de comportamiento por parte de Venezuela crea oportunidades para errores de cálculo y pérdida de control sobre los acontecimientos en el terreno. Advierte el CSIS en un informe sobre la escalada de la disputa. La disputa está siendo arbitrada en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, pero Maduro quiere ignorar el tribunal de la ONU y negociar directamente con Guyana. Dos analistas habían visto el ruido de sable de Maduro con un medio para generar apoyo antes de las elecciones previstas para este año, pero han sugerido de que también podría ser un intento de presionar a Guyana para que comparta los ingresos de los recientes descubrimientos petroleros. De hecho, la economía de Venezuela se ha derrumbado en las últimas décadas a pesar de tener alguno de los depósitos más grandes del mundo. Todo esto sugiere que Maduro pudo haber tenido originalmente razones internas para lo que está haciendo, pero ahora la estrategia es obligar a los guyanenses a hacer algún tipo de concesión, dijo Hernández Roy. Por su parte, Brasil desplegó más tropas en su frontera con Guyana y Venezuela. Esta semana, en medio de las crecientes tensiones regionales, Estados Unidos acordó reforzar la defensa de Guyana con nuevos aviones, helicópteros, drones militares y tecnología de radar. Los funcionarios guyanenses se reunieron con los jefes de la unión política CARICOM para discutir su respuesta con sus aliados caribeños. Una posible guerra entre Guyana y Venezuela sería un conflicto de baja intensidad, con combates principalmente en la frontera entre los dos países. Colombia y Brasil podrían apoyar a Venezuela de forma directa, proporcionando tropas y equipo militar. Reino Unido podría apoyar a Guyana de forma proxy, proporcionando armas y entrenamiento a las fuerzas armadas guyanenses. El impacto de la guerra entre Venezuela y Guyana tendría un impacto significativo en la región. Causaría una gran cantidad de destrucción y muerte y provocaría un desplazamiento masivo de personas. También tendría un impacto negativo en la economía de la región, ya que se interrumpiría el comercio y el turismo. Donde el resultado de una guerra entre Venezuela y Guyana es incierto. Guyana tiene una ventaja en términos de población, conocimiento del terreno y territorios. Pero Venezuela tiene una ventaja en términos de armamento y experiencia militar. Y bueno, parece ser que las tensiones entre Venezuela y Guyana están comenzando a intensificarse de nuevo. Veremos si esto va a terminar en un conflicto directo o solo serán ruidos de sable por parte de la dictadura para desviar la tensión electoral que están preparando. Veremos cómo acontece. Y bueno, hasta aquí les dejo esta información. Nos vemos. Hasta la próxima.